¡Mucho bien bailarín! ¡Muy bien! ¡Pensaba! Ponete el alcohol en gel con ritmo se llama, ¿no? ¡Qué bien! Ponete el alcohol en gel con ritmo. Me iban a poner en cuenta que estoy, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? El baile, la alegría, pero con protección. ¡Claro! Con protección. Es un buen mensaje. Un mensaje a gente. ¿A gente? ¿En qué ámbito? ¡Qué tremendo! ¡A gente! El protocolo. ¡Protocolo! ¡Buen día para todos! ¡Qué bien, Coquito! Ayer la culpa de Colón, ¿viste lo que fue eso? Estuvo con su amigo Marcelo. Estuvo con... Pero yo lo vi. Parecía que hubiera todo la vida juntos. Parecía... ¡Pim, pam, pum! No estaba para nada. Lo que pasa es que vio que cuando el jugador sabe cabecear... No, no, no. De memoria. Un disparate. No, pero yo me divertí muchísimo. No, fue. Se nota, se nota que son buenos. ¿Cómo deben haber pasado? Es que no puedo desdoblarme del personaje. Bueno, señores. Felicidad, alegría. Después me venían a buscarme y soltaron a la hora de mañana. Porque venía todo por el tema, ¿viste? De las travesuras que te había mandado. O sea, había sido un caro, no sé qué. Tenía el programa, venían a buscarme y soltaron a la hora de mañana y me decían, me dejaron hacer el programa y después te vengo a cumplir la transitoria. Además nos llevaron presos de la misma forma a la misma edad. A los 14, 15 años de adolescente, las racias, jugando al pool en un boliche. Pero yo jugando a la Carolina, parece que aquello no lo hubiera antes. La Carolina, jugábamos a la Carolina, era el mismo del pool, pero... Un menos 6. Viejo, viejo, viejo de mierda. Qué épocas. ¿Debería buscar cédula o no? Vaya, vaya. Y bueno, te tenían un rato ahí, un lindo ambiente ahí en el calabozo. Compartías con otra gente muy... Se ponía lindo. Sí, se ponía lindo, gurise de 14 años con, yo qué sé, con uno que había robado dos bancos. No aprendías nada. Bueno, señores, felicidad, alegría, porque el gobierno no aumenta los combustibles. Bueno, bien. Fuerte el aplauso, señores, cuando hay buena noticia. Bien ahí. Qué buen. Bien ahí, Azu. Azu. Azu es la ministra, ¿no? Yo le digo Azu porque es... Íntimos. No, sí, pero nos conocemos del liceo, íbamos al Ivo juntos. ¿En serio? Sí, acá en Millán y Castro. Iba al Ivo, mirá. Y éramos los dos que... Qué casualidad, ¿no? Los dos que nos destacábamos en matemáticas. Esa y yo. Estás bueno con las matemáticas. Sí, era muy bueno. ¿Y cómo era como compañera? O sea, le veía muy tranquila. Sí, así, así tal cual. Así tal cual, muy recatada, muy tranquila. Iba a los bailes también, viste, siempre... Esa gente que es como... Así como es ahora. La tengo el recuerdo mismo. Sí. Incluso estuvimos en un momento... ¿Eh? ¿Estuvieron algo? No, no, arregueñando. ¿Estuvo una historia de amor con la ministra? Dragoneando, dragoneando. ¿Dragonió con la ministra? Sí, la arrastré, Lala. ¿Qué serio? Después no nos dieron los números, pero... Ya empezó. Bueno, eso es importante. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia. Iban a aumentar porque subió el petróleo, todo el mundo, entonces van a bancarla. Entonces yo ayer la llamé. 30 millones le sale al gobierno. Eso mismo, te digo, a ese mismo punto iba, porque yo ayer la llamo, antes de la decisión esta. La llamo. Le digo, Asu, disculpá que te moleste, sé que estás en mil. Ah, tiene confianza. Le digo, pero me parece que capaz que sería bueno no aumentarlo, viste. Ah, fue idea tuya. Ah, fue idea tuya. No, una sugerencia, ¿no? Ah, yo pensé que era el presidente. Y le digo, capaz que, y me dijo eso mismo, lo que pasa que son 30 millones de dólares. Solo en abril. Solo en abril. Va mes a mes. Tengo que poner 30 millones de dólares, dejadme pensarlo, me dice Monte. Y le digo, igual si hay que poner algo, le digo, contá conmigo. Ah, muy bien, Monte. Y bueno, por suerte se dio. ¿Dinero? No voy a decir la cifra, por la humildad y porque no es bueno cuando uno hace algo. ¿Usted está subsidiando los combustibles de este país? Mirá, ni lo cuente, fue como algo. Yo en eso, viste. ¿Cuánta generosidad? Puse el hombro. Qué humildo. Desinteresado, como siempre. Sí, 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 sí. Así que, bueno, buena noticia por ahora. Qué bien. Buena noticia. Bueno, hoy juega Peñarol y Cerro Largo, ¿es hoy? ¿Verdad? Sí, ¿es hoy? Se juega, se juega a los mallas, a ver dónde están. Está todo apagado, ¿eh? Se juegan apagado, ¿eh? Juegan hoy, los mallas con tres. Vos estás apagado, me dice el Pablo. Ojo con Cerro Larguito. Ay, mirá, te apagó, Monte. Ay, no, desapareció. Ay, no, no sea así. Cerro Largo Peñarol, ¿eh? Pero allá, se juega a los mallas. ¿Eh? Sí, ya sé, juegan acá, pero yo digo allá para joder y eso. Cerro Largo Peñarol hoy. ¿Cómo? ¿Vos hinchás por alguno de los conjuntos? Ah. Imaginate. No, pero me gusta Danielo también. Qué personaje lindo eso, Danielo Núñez, Capuchino, el de Nacional. ¿Cómo lo arrancó Capuchino? Bien, muy bien. ¿Estuviste ahí? ¿Controlaste todo bien? Sí, de lejos, ¿no? ¿De lejos? No puedo ir. Ah, pero lo viste bien. Bien, muy bien. No le diste el raje el primer día. Que siga. Que siga. Bueno, pues, en fin arrancó, monte. Claro, Capuchino, ojalá, como dice Pablo, ojalá que lo termine cortado, café corto, ristreto. Se va ristreto, Capuchino. Pero eso. Después le digo, chicos, que es ristreto porque yo viajé mucho a Italia y allá donde se toma el ristreto. ¿Usted estuvo en Italia con Valentín? Valentín veo que vivió allá en Italia. Sí, 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 sí. No, 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 no. No es la misma. ¿En qué ciudad estaba Valentín? Ah, no, no. Ah, yo estaba en Bérgamo. ¿Verdad? Y se toma mucho el ristreto allá. ¿Cuál es el plato insí? Típico de Bérgamo. Típico de Bérgamo. La fruta sí. La fruta sí. El plato típico de Bérgamo es el Durax. Dura toda la vida. Se cae y no se... Y la fruta... ¡Qué viejo que soy! Y la fruta... Olmo es el plato típico. Olmo. ¿Y la fruta? La fruta típica es la bergamota. De ahí viene el nombre. Claro. Del país. Se cultiva ahí. Bueno, otra buena noticia. Pacientes recuperados de COVID pueden inscribirse para donar el plasma. ¡Qué bien! Hoy tenemos notas móviles con eso. Hoy tenemos móviles con eso. Por eso lo puse en la noticia. Buenísimo, Monté. Claro, se ve que están tan contentos que se recuperaron que donan la tele. ¿Entendés? No, Monté. No, Monté. No, no es plasma. Pero acá el LSD no. El LSD no puede donarse. ¿Qué no le sirve? No, Monté. Es sangre. ¿Eh? Es sangre. Es anticuerpos. Ah, está, está, está. Yo pensé que... No, porque era bueno el chiste del LSD que dice vos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué me vas por ahí? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Es muy bueno. ¿Para qué están hablando? ¿Ah? Sí. Ok. Muchas gracias por decírmelo porque me impulsa a seguir adelante. Gracias. Ay, se emociona, Monté. Dice que subimos cuatro puntos de ranking con el chiste de... ¿Qué le dijo eso? Eh... ¿Mateo? De arriba, sí. De arriba. No sé, no le identifiqué bien la voz. Ajá. Capaz que era del portero, no sé. ¿Usted donó alguna vez anticuerpos o algo? Sí, he donado plasma un montón de veces. ¿Cuántas pulgas? Soy muy de donar sangre yo. Tres, cuatro veces por semana no lo santo. ¿Cómo no? ¡Qué bien! No, no es posible. Sí. Porque a mano te dejan, pero yo les falseo el... ¿Cómo falseo? No, no. Claro, porque no te dejan donar tres veces por semana. No, claro. No, no puede. Dos o tres veces por año podés. Por año, por año podés. Dos o tres veces. Lo que pasa es que yo me invicio... ¿Y qué hace falta, además? Yo soy de enviciarme con todo, con lo que sea, ¿viste? Se ha donado sangre y ya me aguadito, ¿viste? Bueno, ¿saben por qué es esto del plasma? Yo no sabía. Sabía, pero no sabía. Pero el paciente que ya cursó el coronavirus ya generó anticuerpos que quedan en el plasma. Es decir, en la parte líquida de la sangre. Entonces, estos anticuerpos ya están prontos para actuar cuando sean transfundidos. ¿Se entiende? Ya están prontos, entran y empiezan. ¡Pah, a ver vos, vení, amacate vos! Vení pa' acá, cromita, vení. ¡Pimba! ¿Eh? Es como parecido a una vacuna. Ahora, te digo la verdad, ¿eh? Que, que... ¿Cómo no fui científico yo, Cata? Vos sabés que yo tenía todas las condiciones, ¿no? Sí, se nota. Yo estuve a esto. A esto de ser un rafa de radi, a esto. No, en serio. Yo tenía el juego ese, el químico precoz. ¡Ah, qué demás! Me traía el tubo ensayo, ¿te acordás? De la probeta, todo tenía yo. ¿Me entendés? Y iba bien, iba bien. ¿Y qué pasó, Monté? Traía el otro del telescopio. ¿Y por qué el tío, Monté? Y este, ¿qué pasó? Un día, me... ¿Telescopio? ¿Microscopio? Microscopio, porque hay gente que tiene más micro. Y este, yo tenía telescopio por, por, por mi situación. ¿Qué pasa? Tenía telescopio... ¡Fuicio, Monté! ¿Qué tiene que ver? Por el plasma. Claro, por el plasma. Tenía telescopio. Entonces, ¿qué pasa? Este, como les venía comentando, venía muy bien, estaba haciendo buenos experimentos. Y de repente, y se ve que algo hice, no sé qué hice mal, que hice explotar el galpón mío y el del vecino. ¡Ay, no! En una situación, se ve que mezclé mal, ¿viste? Y este, eran galpones tampoco, pero mis padres, como antes era muy estricta la gente. Claro. Ahí me tiraron el juego y no me dejaron jugar nunca más. Ay, bueno, ¿qué te parece? Muy peligroso lo que hacía. No sé por qué, digo, me castraron. Le cortaron la carrera. Me cortaron la carrera. Por un galpón, me da cuenta. Dos galpones. Si no hubiera sido por eso, hoy, el orden del Gach sería, Radi, no, sería Montelongo, Radi y Moratorio recién tercero. ¡Uy! Tiene un palalá. Digo, no lo puedo asegurar, pero encaminado estaba. Claro. ¡Qué tremendo! Bueno, otra, ah, no, esta no está. ¿Qué dijo la Intendencia sobre el aumento de mosquitos en el departamento? ¡Ah! ¿Qué dijo? ¡Ay, no se puede creer, Montelongo! No lo podés. Pero aparte, estamos en otoño, hace frío. ¿Por qué mosquitos? Está lleno. No se lo puedo creer, lleno de mosquitos. Explíquelo. Debe ser una estrategia del Gach para que no salgamos de casa. También. Los tenían en jaula, los mosquitos. Los soltaron. Los soltaron para que no salgamos. Y puede ser, la Intendencia de Montevideo informó este lunes que monitorea el aumento de mosquitos y que en principio no se están planificando fumigaciones en espacios públicos. ¿Por qué? ¡Ay, qué horrible! Porque sí, está buenísimo. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué horrible! Porque se prevé... Es una tortura, le digo. ¿Puede ser catalogado como una tortura? Que esté durmiendo con el sol. Imagínate el... No, el tema es cuando deja de sonar, de zumbar. Te está picando. Porque ahí te está picando. ¡Ah, qué feo! ¡Ah, qué padre! No te voy a casar. A ver si te gusta. Ya. Se prevé, no van a fumigar, pero se prevé que esta situación tenga corta duración. Ah, mirá. Además, aclararon que las especies identificadas pertenecen mayormente al género Culex. Mirá. Ah, mirá. ¿No viste que nos vienen culiando hace rato? Igual la Intendencia... Vino que la Intendencia odia a los mosquitos, ¿sabían ustedes? ¿En serio? Odia a los mosquitos, como el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Para chupar la sangre está en ella. Eso no te gusta la competencia. ¿Entendés lo que? Ah, no tiene competencia. Incisivo, incisivo. Y parejo, para que nadie arrupa los quinotos después. Ay, soy de los comunistas. No, soy de los pasos. ¿Qué hacía? Se ha cometido así las alfotas. Bueno, igual, ¿qué Lizy iba a decir? Que los odio. Que el gobierno de la Intendencia odia a los mosquitos, estaba diciendo. Odia a los mosquitos porque, por supuesto, la sangre quieren chupar ellos. Y también Culex, también les gusta porque es el trabajo de ellos, Culex. Con nosotros. Encontraron una serpiente en la playa Ramírez. ¡Uy, sí! ¡Tremendo! ¡Uma serpeche granch! ¡Granch! ¡Ay, me muero! ¿Qué? Me gustaría ser brasileño por una semana. ¡Serpeche granch! ¿Qué tan grande? ¿Uma yarara? Es una... Sí. ¡Son cruceras! ¡Cruceras! ¿Por dónde? ¿Por dónde apareció? En la playa Ramírez. ¡Ay, me muero de límite! No, pero no puedo creer cómo llegó hasta ahí. ¡Cruceras! ¡Cruceras! Bueno, por eso, mañana vamos a estar con una especialista que nos va a contar. Vamos a estar mañana también con este tema. Todos los temas que están acá están coordinados. Esto está todo concatenado. ¿Vos tirás el titular y después ellos investigan? ¡Traducción! ¡Qué raro! Yo soy investigo y ellos después hacen, producen. Yo marco agenda. Me dan más asco que las... No, no puedo. ¿Estás seguro que es en la playa Ramírez? Acá dice sí, playa Ramírez. Porque mi suegra hace tiempo que no sale de la teja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué mal! Es el único chiste que tenía, Coco. ¡Ay, no! Y que nunca lo había hecho, además. Media hora es la culpa y ya te estás escuchando. ¡Para! Estoy ensayando. Pero no, Coco, ya, güey. No, pero es distinto. Porque yo ahora digo, ah, yo le dije a mi suegra... Y ya hay diferentes chistes porque está sobre ella. Claro. Se cree que la serpiente fue arrastrada por las lluvias de los últimos días desde el río Uruguay. Ah, mirá. Desde el río Uruguay. Primero se dijo eso. Sí, ¿y ahora? Porque ahora, ¿viste lo que se dice? ¿Qué? Que la trajo a la corriente del río Uruguay. Pero según un especialista en ofidios, que son las víboras, se pudo saber que había venido a dar a la costa del Parque Rodó porque estaba enamorada del gusano loco. ¡Ah! ¿Viste? Le cambiamos el chiste. Claro. Es así, esto está todo concatenado. ¿Usted se ha enfrentado a alguna situación así difícil con alguna víbora? No, víboras no, víboras no. Víboras no, pero otros animales salvajes he trabajado. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué rinacado? No, la aranconda es natural. Pero... Yo estuve en África, pero un día les voy a contar. Yo hacía safaris. ¡Ay, qué rinacado! ¿Y zafó? ¿Y zafó? Bueno, miren qué buena noticia con la que me voy. A ver, a ver, a ver, es una alegría para que participen de todos y que copien todas las empresas esta iniciativa maravillosa. ¿Sabe de qué? De la empresa Volvo. A ver. Volvo Cars. Sí. Otorga 24 semanas de licencia paternal remunerada a mujeres y hombres. ¡Qué bien! Volvo Cars ofrece a sus más de 40.000 empleados directos en todo el mundo, en todas las plantas y oficinas, una nueva política de licencia parental remunerada para todos los géneros a partir del 1 de abril del 2021. Y a utilizar en los primeros 3 años. ¿Entendés? Que es una maravilla esto. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Es lo que tiene la industria automotriz. Es lo que tiene la industria automotriz. Saben manejarse. Saben manejarse. Están abiertos a los cambios. ¡Ay, sí! ¡Ah! No, todo empezó... ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo? Esto está bueno. Todo empezó porque aumentó mucho la paternidad entre los empleados que usaban autos de la empresa. ¿Verdad? Lo confirman la sucursal de Turquía, justamente, que decía que la gente... Decía que el género... ¡Ay, ya! Está acabado porque se viene algo. Está tomando la vera. Claro, nació eso en los empleados que justamente trabajaban en la empresa y tenían autos de la empresa. Y lo confirmaba el sucursal de Turquía, el gerente, que decía que la paternidad empieza con un buen Volvo. ¡Alegría, Pramón! ¡Alegría! ¡Un corazón contento! ¡Hero de alegría a ti mismo! ¡Uruguay! ¡Uruguay no más!